Un, dos, tres... Para vivir en tu piel, dime que necesito, princesa divina, ¿cuál es el requisito? Para caer en tus brazos y mirarte a los ojos de enamorado y de que hace falta, ¿cuál será la manera mejor para decir que te amo? Yo soy soñador y romántico y lo imaginaré, te llevaré un ramo de rosas, una estrella hermosa y la moda a ti es Yo por ser color perla, con alas de seda, te llevaré a otros mundos extraños bordados con hilos muy finos Hechos del amor, de lo que sientes tú, de lo que siento yo Escribiré mil canciones que hacen de tus ojos y tu risa feliz No pararé de admirarte cuando yo te cante y me mires así Que se lea en tus pupilas la llama que crece tan fuerte Subarco el amor, por lo que sientes tú, por lo que siento yo Para vivir en tu piel Para vivir en tu piel Y escribiré mil canciones que hacen de tus ojos y tu risa feliz No pararé de admirarte cuando yo te cante y me mires así No pararé de admirarte cuando yo te cante y me mires así Que se lea en tus pupilas la llama que crece tan fuerte Subarco el amor, por lo que sientes tú, por lo que siento yo Para vivir en tu piel Para vivir en tu piel Música Escribiré mil canciones que hacen de tus ojos y tu risa feliz No pararé de admirarte cuando yo te cante y me mires así Que se lea en tus pupilas la llama que crece tan fuerte Subarco el amor, por lo que sientes tú, por lo que siento yo Para vivir en tu piel 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 Mi bendito mayor fue quererte y seguirte queriendo Y tener que llevarte por siempre voy dentro de mi alma Sin poder arrancar ese amor que me roba la calma Con maldición, con maldición, castigo es Mi bendito mayor fue quererte y seguirte queriendo Y tener que llevarte por siempre voy dentro de mi alma Y sin poder arrancar ese amor que me roba la calma Con maldición, con maldición, castigo es Hablándole al corazón de mis quebrantos Contándole de mi amor lo triste de su historia Le dije que la quería tanto y tanto Y que su nombre por siempre guardo en mi memoria Y otra vez Y otra vez Mi bendito mayor fue quererte y seguirte queriendo Y tener que llevarte por siempre voy dentro de mi alma Y sin poder arrancar ese amor que me roba la calma Con maldición, con maldición, con maldición, castigo es Hablándole al corazón de mi amor lo triste de su historia Le dije que la quería tanto y tanto Y que su nombre por siempre guardo en mi memoria Y otra vez Hablándole al corazón de mis quebrantos Contándole al corazón de mi amor lo triste de su historia Le dije que la quería tanto y tanto Y que su nombre por siempre guardo en mi memoria Y que su nombre por siempre guardo en mi memoria Y que su nombre por siempre guardo en mi memoria Y hoy la idea se llama la huachará ¡Vas que vacío! Ok, eso se llama Señora Mía Se los dedicamos con cariño Compromiso señora Compromiso sé que ha de tener usted Y yo quiero buscarla Aún contra de mi voluntad Comiso sé llorar Corre que usted le ha abierto Su corazón a mí Y a la puerta está abierta Y el vacío que otro dejo Lo tendré, lo llenaré Con mi amor así Si me abre la puerta De su corazón Ahí he de vivir Si me abre la puerta De su corazón Ahí he de vivir El amor si llego al fin Por fin Soy feliz Y es feliz usted Señora Señora Mía Mía Al fin Por fin Mía 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 Música Soy feliz y es feliz usted, señora mía, mía Al fin, por fin, mía Música Esto se llama la escuela del amor de mi compadre Erick González Va que va Ustedes de este LP que se titula es El Cambio Se llama Como Amantes, Como Amigos Música 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 Quieres marcharte a probar las mieles a un cariño nuevo Música Sabes claramente que puedes hacerlo, yo no te detengo Música Que ya te olvidaste que me acostumbraste a tu amor evoluble Música 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 Todo, 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 todo de ciudad Y da lo que siempre va a seguir Y hace su vida Y me pregunto pa' que regrese si yo te recibo Tal vez somos mucho más que amar Todos buenos amigos A veces se pasiste cuando a veces quieras levantar el vuelo Desde tu mirada, tu linda nostalgia en el firmamento Me pruebas tus alas y pides tus fuerzas para tu regreso Y recuerda que ahora puede quedar huella de cualquier tesoro Todo, 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 felicidad Y da lo que siempre va a seguir Y hace su vida Y me pregunto, pa' que regreso, te recito Tal vez somos mucho más que amar de los buenos amigos Tal vez somos mucho más que amar de los buenos amigos Tal vez somos mucho más que amar de los buenos amigos Tal vez nos vamos con algo bien rápido, bien sabroso y bien movido Tal vez nos vamos con algo bien Tal vez nos vamos con algo bien ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Dicen que el palito ya se me está cociniendo Pero es que no sabe que ahora es que está floreciendo Dicen que el palito ya se me está cociniendo Pero es que no sabe que ahora es que está floreciendo Palito de Guayacán, que florece donde quiera Palito de Guayacán, que florece donde quiera Cuando el agua se va yo lo mantengo en primavera Cuando el agua se va yo lo mantengo en primavera Hay palito, que bueno, muy bonito Hay palito, que bueno, muy bonito Ay pa' lo bonito, que pa' lo sabroso, y muy sabrosito, y muy cariñoso Ay pa' lo bonito, que pa' lo bonito, que pa' lo bonito, y muy cariñoso Ay pa' lo bonito, que pa' lo bonito, que pa' lo bonito, y muy cariñoso Ay pa' lo bonito, que pa' lo bonito, y muy cariñoso Ay pa' lo bonito, que pa' lo bonito, y muy cariñoso Ay pa' lo bonito, que pa' lo bonito, que pa' lo sabroso, y muy cariñoso Ay pa' lo bonito, que pa' lo bonito, y muy cariñoso Ay pa' lo bonito, y muy cariñoso Ay pa' lo bonito, y muy cariñoso Ay pa' lo bonito, que pa' lo bonito, y muy cariñoso Ay 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 pa' lo bonito, y muy cariñoso Y así como pude amarte, puedo dejarte de amar Que si antes llegaba a adorarte Hoy ya me puedo olvidar 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 Se acabó y se aplausísimo para ustedes Gracias, bien Bien, bien, estamos animadisimos por acá Pues bien, seguimos con más música Quiero mandar un saludo con mucho cariño Para el señor Cirilo Representante del niño clan por esta zona Y para todos sus acompañantes Ok, pues para él y para todos ustedes Para él y para todos ustedes Para unas amigas de allá de Mero Oaxaca, Oaxaca que también están muy animosas para la señora de sánchez gracias me siento que es como un sueño tu comportamiento es con timidez tu rato nerviosa no sé qué está pasando te siento tan fría en todo estás un día y sin ti un día y sin ti no me abrazas fuerte ni me amas como ayer porque un día y sin ti un día y sin ti cuál es el motivo que me tratas como ajena no te dejas esperar y que me estás cambiando que de mi amor muy pronto te has cansado te noto nerviosa no sé qué está pasando te siento tan fría en todo estás cambiando un día y sin ti un día y sin ti no me abrazas fuerte ni me amas como ayer porque un día y sin ti un día y sin ti un día y sin ti que de mi amor muy pronto te has cansado un día y sin ti un día y sin ti un día y sin ti no me abrazas fuerte ni me amas como ayer porque un día y sin ti un día y sin ti un día y sin ti cuál es el motivo que me tratas como ajena a ti un día y sin ti un día y sin ti no me abrazas fuerte ni me amas como ayer porque un día y sin ti y sin ti un día y sin ti cuándo ser contigo que sonha que era a ti un día y sin ti un día y sin ti sin tus besos sin cariño sin tu amor vía sin ti vía sin ti era vía sin ti vía sin ti con eso que se llama el amor para ustedes un, dos, uno y de la cruz para el amor baby esta noche vamos a salir nunca me equivoco y se que tu me gustas añelo los besos de tu dulce boca pero yo no quiero que existan testigos que no estés presente ni el mejor amigo el día que por ti se me llegue el momento para demostrarte lo que yo te quiero el amor, el amor, el amor el amor, el amor, el amor cuando llegue el día que feliz momento que tener en casa lo que yo más quiero va a cantar alegre, feliz y contento porque tengo reina en mi apartamento porque tengo cerca lo que yo más quiero linda muñequita bella de mi afecto que linda la digita, que feliz momento para demostrarte lo que yo te quiero el amor, el amor, el amor el amor, el amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor Antes yo te preguntaba nena Que si nunca habías tenido amores Te portabas un poquito tímida Y siempre cambiaban los colores Antes yo te preguntaba nena Que si nunca habías tenido amores Te portabas un poquito tímida Y se te cambiaban los colores Si tú me dices que eso no es verdad Y tus caricias te hacen confesar Que tú es grande así tienes nuevo amor Que te he enseñado el arte de amar Dime tú por favor ¿Quién te ha enseñado tanto de eso? Siempre que te pregunto Me sales como este cuento En la escuela del amor, el amor Yo lo he aprendido En la escuela del amor, el amor Sin ningún decido En la escuela del amor, el amor Estoy estudiando En la escuela del amor, el amor Estoy preparando Antes yo te preguntaba nena Que si nunca habías tenido amores Te portabas un poquito tímida Y se te cambiaban los colores Antes yo te preguntaba nena Que si nunca habías tenido amores Te portabas un poquito tímida Y se te cambiaban los colores Si tú me dices que eso no es verdad Y tus caricias te hacen confesar Tú estrenas y tienes nuevo amor Te he enseñado el arte de amar Dime tú por favor ¿Quién te ha enseñado tanto de eso? Siempre que te pregunto Me sales con este cuento En la escuela del amor, el amor Yo lo he aprendido En la escuela del amor, el amor Sin ningún decido En la escuela del amor, el amor Estoy estudiando En la escuela del amor, el amor Me estoy preparando En la escuela del amor, el amor En la escuela del amor, el amor Yo lo he aprendido En la escuela del amor, el amor Sin ningún decido En la escuela del amor, el amor Estoy estudiando En la escuela del amor, el amor Me estoy preparando ¡Vaya por mí! Me he� la música del amor, el amor ¡Vaya proteína para los entitentes del amor! ¡Vaya por mí! ¡Vaya por mí! ¡Vaya! ¡Vaya por mí! En la escuela del amor, del amor, yo no he aprendido En la escuela del amor, del amor, sin ningún tecido En la escuela del amor, del amor, estoy estudiando En la escuela del amor, del amor, me estoy preparando En la escuela del amor, del amor, del amor, del amor, del amor Solo un besito te voy a pedir, y segurito te vas a negar Y si te niegas yo voy a sufrir, y si yo sufro tú vas a llorar Y si me dices no, yo te contesto más, no queda que yo quise Y ni los otros jamás, Dios, toda la vida en la vida Hay que saberla gozar Solo un besito te voy a pedir, y segurito te vas a negar Y si te niegas yo voy a sufrir, y si yo sufro tú vas a llorar Solo un besito te voy a pedir, y segurito te vas a negar Y si te niegas yo voy a sufrir, y si yo sufro tú vas a llorar Y si me dices sí, no te contesto más, no queda que yo quise Y de los otros jamás, Dios, toda la vida en la vida Hay que saberla gozar Chupando caña Chupando caña Chupando caña Chupando caña Agustín Chupando caña 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 Directamente al puerto de la Cruz, señores. Ahí está nuestra guitarra, él es Eli González. ¡Gobay, comay, comay! ¡Ataca, ataca! ¡Ataca, ataca! ¡Gana! Cuidado, porque se gana la abriga y su sabor con Junior. Para disparar a la mispero, para disparar a la mispero, me pico la mispa. Te quitaré este sombrero, le dijiste a tu hermano. Dispara, 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 no le dices a la mispa. Te dices a la mispero, corriste con desespero, rumbo a rumbo a tu albimpero. Chichón, 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 chichón. Para disparar, son bandolitas. Para disparar, hay panteras son. Para disparar, africanas son. Para disparar, me pico la gorra. Para disparar, no piensen mal. Para disparar, la miso pero. Para disparar, africanas son. Para disparar, a la mispero, para disparar, me pico la mispa. Te quitaré este sombrero, le dijiste a tu hermano. Dispara, 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 no le dices a la mispa. Le dices a la mispero, corriste con desespero, rumbo a rumbo a tu albimpero. Chichón, 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 chichón. Para disparar, son bandolitas. Para disparar, hay panteras son. Para disparar, africanas son. Para disparar, me pico la gorra. Para disparar, no piensen mal. Para disparar, la de sombrero. Para disparar, africanas son. Para disparar. Dispara. Dispara. Digo Midland que está en la desesperación. Midland. ¡Vale! ¡Y llegó! ¡En reír de la chachaba! ¡Valeo! ¡Valeo! ¡Valeo, Milano! ¡Valeo! ¡Valeo! Ahí está, la vuelta para la guitarra, Eli González. 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 La guitarra, Eli González. La vuelta para 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 la guitarra, Eli González. Gracias.